El PSN usted sabe que es uno de los aliados de nuevas ideas en el Parlamento. Obviamente ahí no va a haber ningún, algo que vaya a incomodarles a ellos. Es decir, estamos hablando de aliados, seguramente van a pasar algunos, pero a nivel nacional usted se pregunta, ¿el FMLN sacar 200.000 votos en el tema de presidenciales, sacar una gran cantidad significativa, a pesar de las limitantes que se tuvieron, de las anomalías de ese papel oscuro y sucio que jugó el tribunal? Y uno se pregunta, bueno, no tenemos ningún diputado, ¿cómo es eso? Cuando también ahí se, bueno, lamentablemente nosotros no, la información que se tuvo no es precisa. Actas que nosotros recibimos en el caso de Morazán, por ejemplo, donde es inconsistente el tema de, hay un número establecido por JRB, pero de repente nosotros vemos que la gente que fue a votar en esa JRB duplica la cantidad que está establecida por la ley. Entonces, ¿y eso cómo se justifica? Entonces, al final, aunque nosotros tengamos esos números y esas actas, uno puede determinar de que no es garantía de que este proceso fue transparente o que nos va a permitir a nosotros mantener un curul en la sala. Como están las cosas ahorita, yo creo, me atrevo a pensar, de que bien difícil ellos van a permitir que llegue alguien de oposición, más del FMLN, bien difícil. Este está tramado, está diseñado para apartar a la oposición, particularmente al FMLN, porque hemos sido siempre piedra en el zapato. Lo hemos demostrado, a pesar de que fuimos minoría en este ejercicio legislativo, estuvimos señalando la corrupción, estuvimos señalando un montón de decretos y leyes que iban en función de un pequeño sector y que descuidaron a la gran mayoría. Y aquí también se puede constatar que hay un temor en Bukele. No tuvimos ese problema en el tema de las presidenciales, pero en el tema de la Asamblea sí. Vimos que hubo violación de la ley antes del día de las elecciones. El tema de la regalía de comida, el tema de compra de voluntades, una campaña millonaria, una campaña desigual, en el caso de nosotros, con el partido de Nuevas Ideas, es decir, todos los recursos del Estado en función de la campaña. Y el temor de Bukele es que podía perder la Asamblea Legislativa. Y ante eso, el aparato del Estado se activó para jugar un papel inclinando los dados a favor de Nuevas Ideas. Y eso es lo que estamos constatando en este escrutinio y también lo vimos el día de las elecciones. ¿Qué va a pasar si el FMLN no saca a ningún diputado? ¿Se va a perder el partido? ¿Va a desaparecer? No. La parte positiva es que según la ley nosotros necesitamos 50.000 votos. Tenemos 200.000 votos solo para presidente. Para diputados ha subido también la cantidad de votos. Ahora, faltan las elecciones para municipales, consejos municipales y alcaldes, y nosotros creemos que vamos a ganar algunas alcaldías. Vamos a ganar algunos concejales, hombres y mujeres, en las distintas alcaldías que van a haber en el país. Eso también nos da la posibilidad de seguirnos manteniendo en la función pública. Y también vienen las elecciones para el Parlacen, que probablemente nosotros aspiramos a tener participación también ahí, con algún diputado o diputada. Entonces, partiendo de eso, todavía hay tela que cortar. Y también, legalmente, el FMLN sigue activo, sigue vivo. Los escenarios de lucha, en el caso de que no obtuviéramos nada, en el peor escenario, bueno, el FMLN en la historia nace no para buscar un alcalde, o buscar un diputado, no, nace para enfrentar una dictadura militar. Y eso es lo bueno del FMLN. Aún en estas condiciones, en esta coyuntura que es electoral, el FMLN está vigente. En el caso de Morazán, este servidor, la gente que está allá, que crecimos en votación, ¿usted cree que nos vamos a quedar de brazos cruzados? Abrazamos una idea, abrazamos un proyecto, y vamos a seguir siempre acompañando las demandas justas del pueblo. ¿Quién pierde en este proceso cuando en un país un único partido tiene el control del Estado? ¿Quién pierde? ¿Son los partidos? Sí, pero también es el pueblo. Y más el pueblo, porque el pueblo es el que se le recarga el tema de la salud, el tema de la economía, el tema de la educación, que son problemas que ahorita, en este quinquenio de Nuevas Ideas, aún con el control del Parlamento y de los otros aparatos del Estado, no pudieron superar esos problemas. Entonces es una deuda pendiente que tiene este gobierno, y que en lo venidero lo más probable es que esa no sea una agenda para este gobierno. ¿Qué está pasando hoy? Ahorita la gente está enfocada en el tema del escrutinio final, que ya sabemos lo que ahí va a ocurrir. Pero ¿qué está pasando a nivel de Ejecutivo, a nivel de Parlamentos? Bueno, la sesión plenaria pasada, casi 200 millones de dólares en deuda. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué negociaciones está haciendo el gobierno de Bukele con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? ¿Qué sabe la gente de eso? Lo que ahora viene es lo que el señor presidente actual, porque ya este otro periodo lo vamos a desconocer como presidente, pero actualmente este presidente está negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, las medidas económicas que van a castigar al pueblo. Probablemente tengamos un aumento en el IVA, probablemente vengan despidos masivos en la gente que trabaja en los espacios, instituciones públicas. Eso es lo que se avecina. El tema de economía, eso es un tema complicado que ahorita está viviendo el pueblo salvadoreño. ¿Qué significa vivir en El Salvador? Los costos económicos, vivir en el país ahora no es fácil con los problemas económicos que tenemos. Todo eso se concluye en una sola cosa, medicina amarga. Y ya lo dijo el actual presidente, lo dijo Nuevas Ideas. Viene este quinquenio donde el pueblo va a recibir una dosis de medicina amarga. Pero ahí vamos a estar nosotros siempre acompañando a la gente. De haber desarrollado estas elecciones para diputados y presidentes, no tenemos datos en firmes a nivel nacional. Y en el caso de Morazán, pues únicamente se conoce que los dos diputados que ahora quedan por la reforma de la ley, que se hizo en la ley, son de nuevas ideas. No importa al final quién gane las elecciones, era uno de los dilemas en Alemania, en la Alemania nazi, sino quién cuenta los votos. Y eso es lo que ha ocurrido. Allá en el caso del pueblo de Morazán se deja aún sin sabor, creo que a nivel nacional, porque había, es decir, los análisis, las cuentas que nosotros teníamos, el FMLN mantenía a su diputado. Y si lo vemos desde el punto de vista legal, creemos que el FMLN mantiene al diputado. Pero insisto, eso de la parte legal no cuenta en este proceso y bajo un régimen, aquí lo que cuenta es quién asume el control, quién cuenta los votos. Y aquí me voy a detener porque al igual que Morazán, han habido muchas irregularidades, muchas anomalías que dejan ese sabor desagradable en la población de Morazán y El Salvador. Hay un montón de anomalías que el tribunal hasta este momento no ha sido capaz de dar argumentos sólidos sobre estas anomalías. y me refiero al tema de la alteración de actas, la duplicación de votos, el tema de la exclusión de la gente del FMLN, de la JRB, en su mayoría, el tema de la participación de los fiscales. Esto es delicado. A cuenta de que un fiscal va a poder ordenarle a la JRB que cierto ciudadano pueda ejercer el voto. A cuenta de que si este ciudadano no reúne los requisitos, no tiene por qué votar. Y nosotros vimos esto en el caso de Morazán. También vimos, después de las elecciones, un montón de papeletas marcadas. Es decir, todo esto, ¿qué nos dice? que hubo un proceso manipulado, que hubo un proceso oscuro en estas elecciones y que el tribunal no ha sido capaz de poder esclarecer este montón de dudas de la población, incluso de su gente. Por eso nosotros lamentamos los sucesos hasta este momento. Imagínense ustedes más de una semana, no tenemos datos oficiales a nivel de país. Todavía no se ha terminado, justamente se está desarrollando el escrutinio aquí en San Salvador el escrutinio final que no es nada más que ratificar lo que ocurrió en el día de las elecciones. Un montón de anomalías, un montón de cosas raras que confirman de que hubo manipulación de estas elecciones y que confirman también que el tribunal pasó a jugar un papel oscuro y sucio en la historia del Salvador, en la historia reciente del Salvador a partir de la firma de los acuerdos de paz ensuciando los avances que se habían tenido en materia de democracia en este país.